¡Chequeos hermosos! Hoy fue un día de nuevos avances y nuevos trailers que por razones desconocidas, no, más bien es que no estuvo en mi casa, no había podido grabar estos reactions, así que espero que les guste. Vamos a empezar este video con La Casa de Papel, el nuevo trailer de La Casa de Papel, porque me emociona mucho lo que estoy leyendo, de verdad no di ni idea de cuánto he esquivado este trailer para poder verlo y hacer un reaction completamente genuino para todos ustedes. Así que, acompáñenme a ver este trailer. Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. Hemos conseguido escapar, pero ahora es lo más difícil, mantenerse vivo. ¡Qué guapala Tokio! ¡Por ahí, por ahí! ¡Al piso! Me llamo Tokio. Busco mi transportador. ¡Captorero no me río! Señorita Tokio, bienvenida a Tailandia. Hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la panda. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido. Esto es una declaración de guerra al sistema. ¿Cómo, Dios? Y nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! ¡Sóvenme! Eso es villar la parte encima, ¿no? Nunca se ha liado tan parda. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¿Andrés? ¡No! ¡Oh, por Dios! Ok, ya. Ya. Dios, de verdad, sí he tenido muchísimas ganas de hacer esta reaction porque no tiene ni idea del nivel de hype y de emoción que tengo por ver esta tercera parte de La Casa de Papel. ¡No puedo creerlo! O sea, hay ciertos rumores de que no es Berlín, sino que es un hermano gemelo, pero ya le dijo a Andrés, o sea, que sí es él. ¡Qué emocionante es esto! Chicos, déjenme en comentarios qué piensan acerca de este trailer de una de las mejores series de Netflix, porque de verdad, esta ha sido una gran y auténtica revelación, sobre todo de habla hispana, porque hay muchas muy buenas series, pero no son españolas o no se habla español en ellas, así que esta de verdad me encantó. Chicos, déjenmelo en comentarios y no olvides pasarte a los otros videítos que te voy a dejar también aquí, porque tenemos también avance del Rey León y tenemos avance de Scary Tales to Tell in the Dark, así que vayan a ver mis otros videos. Yo soy Andi D, y les mando un besote grandotote como La Resistencia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!